¡Hoy Jalix a cumpleaños y le vamos a mandar buena onda y los deseos de alegría y mucha paz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla Yalix a que los cumpla feliz! Te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más y soplando las velitas mucha alegría nos das ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla Yalix a que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla Yalix a que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! Gracias por ver el video.